Desde el año 29, que vamos a cumplir 90 años de esta institución, el decreto municipal dice escuela y banda. Lo que pasa es que siempre funcionó solo lo que se llama banda como institución, digamos como agrupación, no como institución. Una banda es una agrupación de vientos y percusión, eso es. Si te agregas cuerdas, instrumentos de cuerda, viola y viola, se transforma en orquesta. Y bueno, acá las bandas son justamente en los pueblos porque se tocan la plaza y hace falta instrumentos bochincheros, instrumentos, como decía el padre Caramán, y hace falta instrumentos que tengan potente sonido, entonces un acuerdo, un violino se escucha. Bueno, cuando vine acá, medio por esas vueltas de la vida, yo recién me recibía en el Conservatorio Manuel de Falla y estaba dando clase en otro lado, en San Pedro, y venía de Buenos Aires. Y bueno, no voy a contar toda la historia de mi vida, pero es largo. Fue toda una decisión nada fácil, nada fácil, que no lo voy a comentar ahora, pero personal y familiar, nada sencillo por muchas cuestiones. Pero bueno, yo apostaba a lo que había estudiado y si me tenía que ir a la China, me iba a la China también, sin saber chino. Porque era y sigue siendo mi pasión todo esto. Bueno, venir acá, trasladar familia, no era nada sencillo todo eso. Y ¿qué me encontré? Me encontré con una institución que hacía rato que no se hallaba, hacía casi un año, que no había ensayos. Bueno, gente que a mí en aquel entonces me parecía grande. Hoy seguramente tenía mi edad, ¿no? O menos, o menos, menos, seguramente menos. Pero a mí me parecían grandes. Y de golpe venir acá, tenía pelo en aquel entonces, barbe y zapatillas. Venía en zapatillas, cosa rara acá también. Vos pensá que, yo a veces me pongo a pensar qué sentiría aquel que me viva por primera vez, que era mayor que yo, yo con 30 años, y venir acá y encontrarme, venir vestido así. Vos pensá que todos los quienes pasaron acá desde el inicio de la institución fueron gente del ejército, militares, jubilados además. O sea, gente grande, jubilados de bandas militares. Entonces, fue un cambio. Y además yo soy el primer civil y el primero recibido en conservatorio. O sea, es una cosa rara para aquel entonces. Bueno, tenía que ver con el cambio de época, cambio político y demás, seguramente. Y bueno, es todo un repertorio que yo no estaba acostumbrado, marchas y demás. Me tuve que, jamás había tocado una marcha en mi vida. Y bueno, todo eso fue de los dos lados empezar a entendernos y a conocernos. Y bueno, tengo hermosos recuerdos de toda esa época, mucha gente que ya no está. Bueno, pero gente única, increíbles músicos. Y de aquel entonces donde ha sido un frío acá. No tenía... Para conseguir una estufa querosén usada, lo que me costó. Y después conseguir el querosén y ir a buscarlo. Para que la gente venga al ensayo y tenga un poco de calor, porque ha sido un frío para ensayar tremendo en invierno. Y bueno, de ahí a... A todo lo que se ha hecho en estos años, ¿no? Bueno, hoy tenemos a Vega Natural y por supuesto todo es más sencillo, ¿no? Con calefactores y... Matafuegos por si hay un problema y alarma y esto y aquello. Hay... Bueno. Pero en aquel entonces todo eso no había.